Bienvenidos a un nuevo Curva News con la información más importante del mundo motor. Volkswagen en Ecuador renovó a dos de sus modelos, el Virtus y el Polo. Estos ejemplares se comercializan por $21,490 y $19,990 respectivamente. Además, se sumó una nueva versión del Polo llamada Polo Track. Esta está llamada a ser la sucesora del Golf. Esta costará $18,990. Los tres equipan el reconocido motor de 1.6 litros de MSI que genera 110 caballos y 155 Nm de torque. El vehículo que estás buscando está en la Feria Automundo 2023, un evento oficial de la AEAD. Del 19 al 22 de octubre nos vemos en el Centro de Convenciones del Parque Bicentenario de Quito. Tu vehículo nuevo está esperando por ti. Honda reveló la sexta generación del CR-V y la tercera del HR-V en Ecuador. Sus precios parten en los $59,990 y $39,990 respectivamente. Ambos contarán con un motor de 1.5 litros, solo que en el caso del CR-V será turbo. Nissan se ha listo para el Japan Mobility Show que se celebrará en Tokio a finales de este mes. Previo a esta cita, la firma ya develó uno de sus prototipos, el Nissan Hyper Urban 100% eléctrico. Este contará con un sistema de gestión de carga inteligente que servirá incluso para alimentar a otros vehículos y también a hogares de forma autónoma. Este noticiero llega gracias a MOVE, en donde hallarás el mejor transporte personal eléctrico adecuado a tus necesidades. Búscalos en redes como arroba MOVE Ecuador o visita su página web www.moveecuador.com y encuentra la alternativa ideal para ti. Ford ampliará la gama de su famosa Ranger con una versión híbrida enchufable. Su sistema de propulsión estará compuesto por un motor de 2.3 litros turbo, uno eléctrico y una batería en la parte posterior. Las primeras unidades estarán listas a inicios del 2025. Gracias por acompañarnos y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales. Bye.